En cuenta que viene un frente frío esta semana, ¿cómo va a repercutir precisamente en las condiciones meteorológicas durante los próximos días? El frente frío número 21 que hoy se ubica sobre la frontera de California y Sonora va a tener una repercusión sobre Sinaloa en las próximas 48 horas de un descenso adicional en las temperaturas mínimas y con esto se van a mantener las condiciones de frío, sobre todo en la madrugada, en la noche, en la madrugada, por lo menos hasta el día jueves, posiblemente el viernes también, aunque pudiese haber un ligero ascenso el viernes y sobre todo un ascenso mucho más importante entre sábado y domingo. ¿Va a ser una semana fresca entonces? Sí, así es, una semana pues de fría fresca. ¿Finalmente la recomendación para las personas que nos están viendo? Bueno, pues la recomendación de mantenerse bien abrigado en esta semana debido a la influencia de estos frentes fríos que curiosamente y un poco extrañamente se han estado asociando a la corriente en choropolar, por eso el descenso ha sido tan notorio. Gracias.